¡Hola a todos! Aquí Caslalabla, bienvenidos una vez más a Need for Speed Underground y vamos a seguir con más carreras. Esta vez tenemos una carrera de drag, una de circuito y una de sprint. Pues vamos a hacer por ejemplo la de drag y no la quitamos de encima. Se titula el monstruo del drag. Y nos dicen, si quieres ser el mejor tendrás que pasar antes o después por el segundo puesto, ¿no? Pues sí, para llegar a ser el primero tendremos que pasar por el segundo. Nosotros como siempre es difícil y si conseguimos ganar obtendremos 3.750 de dinero más para nuestro banco. Vamos a ver si conseguimos hacer rápidas estas. Y cambió bueno, pero... No vamos a perderle, bueno, voy a decir, no vamos a perderle, pero... ¿Visto lo visto? ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Aparte que lo hemos hecho fatal. Bueno, 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 bueno. Hemos salido volando, loco. Los cristales rotos. ¡Buah! Le quedó bonito el coche. A ver si va a ser una buena idea ir por la derecha en vez de ir por nuestro carril. Pasado ahí un poquito de vueltas. Cambio bueno. Estoy jugando muy, muy, muy agresivo. A ver, por la derecha... ¡Buah! No, no, no me digas, no me digas que me estrello, no me digas que me estrello. Bueno, no me he estrellado, pero... ¿Qué te voy a contar, no? Vamos a reiniciar porque... Se la ha comido el primero. Bueno, el primero y yo con nosotros. Se la ha comido, mejor dicho, el de la izquierda. Y nosotros hemos tenido que pagar el pato. Ahora sí, salimos con mucha más velocidad que antes. ¿En serio? ¿Me tiene que pegar otra vez por detrás, tío? ¿Me tiene que pegar otra vez por detrás? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Todo lo que tú quieras. Si es que lo que no me pasa a mí... Lo que no me pasa a mí... Bueno, pues en vez de ir por la derecha del todo... Vamos a ir por la... No sé... Por mi sitio tampoco. Es que... ¿Por dónde voy? A ver, está claro que tú te vas a comer... Te vas a comer... Eso. El coche. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vamos bastante bien. Bueno, el segundo no creo que me vaya a coger. ¿No? ¡Guau! Acabo de saltar un camión. ¡Locura! ¡Locura de carrera! No podía ser de otra forma. Si los intentos han sido como han sido... Pues cuando saliera bien, esto iba a ser una locura. Vale, pues terminamos con... Veinticuatro segundos con veintinueve. El segundo Héctor a seis setenta y nueve. El tercero a veintiún segundos. Y ya el cuarto se ha comido el coche anterior. Le hemos visto cómo volaba. ¡Siniestro! Otro vamos a seguir. Cuatro mil novecientos sesenta y cinco más de punto de estilo para nosotros. Añadimos los trescientos... Tres mil seiscientos cincuenta para nuestro banco. Y conseguimos acceder a esta pista. Nos clasificamos, por supuesto, para el segundo en el modo de carrera drag. Y a continuar. Ya no quiero... No quiero ganar más que lo que me dan. El segundo puesto. Ya con las carreras estas, ya si te clasificas... Si subes un puesto ya, bienvenido sea. Ya no quiero ni más dinero, ni quiero más regalos. Vamos a dejar por aquí este capítulo. Así es que ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Y si no queréis perder más de la historia de The For Splendid Ground, pues suscribíos al canal. De acuerdo, nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.